Hola amigos, el programa Amor y Vida TV hoy va a entrevistar a David Román, presidente de la Unión Vegetariana Española, pero principalmente veterano, por experiencia propia, por llevar ya muchos años alimentándose de forma vegana, es decir, de forma 100% vegetariana, y no solo eso, sino además padre de un hijo ya adolescente que se ha criado durante toda su vida con una alimentación 100% vegetariana, con una alimentación vegana. ¡Empecemos! Bueno, estoy aquí en VeganFest y también me he topado con David Román, el presidente de la Unión Vegetariana Española, y claro, hay que aprovechar, aparte de que tenía pendiente con él hacer una entrevista, no sé cuántas veces ya. Un tiempo, sí. Por lo menos un año, ¿no? Y bueno, no ha podido ser nunca y hemos coincidido ahora. Cuéntame, David, ¿qué te ha impulsado a venir aquí? Bueno, esto se ha convertido en una cita obligada. En realidad, desde hace dos años, esta es la tercera edición, fue un bombazo aquí en la ciudad de Alicante, el primer año, y en el segundo año ya se convirtió en un referente nacional, empezaron a venir personas de todo el país. Y este año se ha confirmado el crecimiento y el auge, vamos, es una tendencia que está ahí, y nos congratulamos mucho de que así sea. Tú eres una... Tienes un nombre dentro del movimiento vegetariano-vegano español, por lo menos para gente de mi generación, de 45 años, pues, y en el movimiento moderno tienes un nombre, y yo creo que ha influido mucho también en que fuiste de las primeras personas que habló del veganismo en los niños, por lo menos de forma escrita, ¿no? Entonces, tú ya llevas unos años de experiencia. A mí la gente me dice siempre, bah, pero eso es porque llevas poco tiempo vegana. Y yo digo, ¿poco tiempo? Yo llevo décadas ya. Y se sorprenden. ¿Cuánto tiempo llevas tú con un estilo de alimentación y de vida vegano? Pues voy a cumplir 20 años ya, próximamente, con la dieta vegana, y anteriormente había sido vegetariano unos años, ¿no? Pero, bueno, desde que yo cambio, 20 años. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. En aquella época era algo realmente, podemos decir, novedoso, extraño. Ni se conocía el término. No se conocía. Yo recuerdo cuando el primer vegano que conocí, es que éramos 4 o 5 en toda España, ¿no? Eran unas ideas que venían desde extranjero. Las personas que empezaban a practicarlas porque habían vivido fuera y habían venido a España. Entonces, era algo muy novedoso en aquella época, ¿no? Y al mismo tiempo despertaba un poco de recelo. Es decir, la gente tenía miedo, porque sí, vegetariano siempre se había oído decir, ¿no? Pero lo vegano parece como que no. Sonaba como muy restrictivo y tal, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy arduo los primeros años de darlo a conocer, de difundirlo, de informar a la gente, ¿no? Y por eso yo me involucré tanto al principio, porque para mí fue como un descubrimiento tan grande y tan importante que decidí eso, que era importante ayudar a los demás a comprenderlo y a divulgarlo, ¿no? ¿Y en estos años cuántas veces has estado enfermo? Enfermo, enfermo. Pues a lo mejor he tenido un catarro suave de vez en cuando, pero sí que es cierto que a nivel de salud sí que he notado un gran beneficio, sí. Y yo salgo en lo que insisto siempre en mis vídeos. Yo también llevo dos décadas y no he estado enferma en la cama nunca. Sí, es así, es innegable. Lo que pasa es que, claro, como digo, existen muchos recelos y a nivel social, pues todavía la gente piensa que es una alimentación que está repleta de carencias, cuando es todo contrario. ¿Y tu hijo qué edad tiene actualmente? Pues mi hijo tiene 16 años, sí. Como tú dices, sí, es verdad que fui una de las primeras personas que empezó a tratar el tema de la alimentación vegana en niños. Precisamente fue a raíz de mi experiencia personal. Cuando nací a mi niño, yo no conocía a nadie más que tuviera niños veganos. Y fue, digamos, como un experimento, digamos, ¿no? Porque en aquel momento se consideraba, como digo, algo arriesgado y era como ir descubriendo el camino uno solo, ¿no? Y eso fue también lo que me impulsó a escribir un libro, que es de mis libros, el que más éxito ha tenido, que trataba de eso, ¿no? De cómo se debe hacer la alimentación vegana en niños para facilitar el camino a los demás, ¿no? O sea, que tenía mucho que ver con un cierto acto de fe, por decir de una manera. Uno cree en unos valores éticos, porque lo que te llevó al veganismo fue la salud o la ética. La ética, más bien, sí. Sí. Entonces, uno tiene unos valores éticos y, claro, lo aplicas en todos los ámbitos de tu vida. Sí. Pero, a ver, más bien, yo había leído mucho y me había informado bien, porque yo no hice el cambio así a la ligera, por decir nada. Me informé mucho y estudié nutrición. Bueno, entonces, yo sabía que estaba en lo cierto, pero lo que me refería es que en España no existían experiencias previas. Con lo cual, sí que, digamos que recorrer el camino por primera vez cuesta. Yo sí que tenía referencias del extranjero. En el extranjero se habían publicado ya muchos libros y había muchas experiencias que ya nos lo contaban, ¿no? Pero aquí un poco innovar era eso, ¿no? Enfrentarse a algo desconocido. Y, afortunadamente, a partir de ese momento, pues cada vez son más las familias que ya lo han realizado sin ningún problema, porque es que en realidad no hay ninguna complicación. Y nada, muy bien. ¿Y cuál es tu consejo para una madre embarazada y que quiere ser vegetariana o es vegetariana o vegana o le gustaría, pero tiene miedos o era vegana o vegetariana y se queda embarazada y decide cambiar la situación porque cree que tiene miedos cara al bebé, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, en realidad, lo fundamental es que la dieta que lleve sea una dieta variada y equilibrada. Tiene que estar compuesta por todos los grupos de alimentos, que son frutas y verduras, cereales y legumbres y frutos secos. Y con esa variedad de alimentos, siempre que sea equilibrada la dieta, más la aportación de un suplemento de vitamina B12, la nutrición va a estar asegurada. Es algo que se sabe, o sea, los expertos lo saben y nos lo dicen. Está garantizado, ¿vale? Eso es lo más fácil. Lo relativamente difícil, comparado con eso, es enfrentarse a la sociedad, enfrentarse a los temores propios y ajenos de la familia que nos rodea, de los profesionales sanitarios que todavía no nos apoyan en esto. Hay muchas matronas, pediatras, etcétera, que no están mentalizados de todo esto. Y entonces ahí es donde viene el enfrentamiento mayor. Ahí es donde la persona más energías necesita. Porque aprender nutrición son cuatro conceptos básicos. Con una dieta de ese estilo está garantizada la nutrición. ¿Tu hijo sigue alimentándose de forma vegana? Sí, sí. ¿Y cómo actúa cuando está con los amigos fuera? Bueno, la relación social a veces es un poco delicada con los niños, sobre todo cuando son más pequeños. Ya sabéis, los invitan a un cumpleaños o se van a una hamburguesería. Ahora tiene sus conflictos, ¿no? Pero él siempre ha tenido las ideas bastante claras, aunque no le hemos nunca impuesto unas ideas o unas prohibiciones. Simplemente le hemos explicado de dónde vienen los productos de origen animal. Entonces él es bastante consciente y él ahora reconoce que no es por prohibición, pero él es incapaz de consumir carne, no sería capaz de comer carne. Si yo soy una persona que come carne, pescado, o que come huevo, toma miel y estas cosas, y te pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué ha de ser mejor una dieta sin productos animales? ¿Qué le contestarías? Bueno, para... ¿Qué me beneficia? Más que por qué ha de ser mejor, porque a lo mejor peor suena muy mal. ¿En qué me beneficiaría a mí cambiar la dieta? ¿Qué le dirías? Sobre todo el aspecto ético. Hay personas que por conciencia no pueden consumir ese tipo de productos. Se lo impide su conciencia. Y entonces el bienestar lo reciben de evitar saber que están contribuyendo al sufrimiento de los animales. Eso por un lado, el bienestar psicológico. Y luego si hablamos de la situación física, de fisiológicamente, nuestro organismo está mejor preparado para alimentarse con alimentos vegetales que animales. Y eso se han hecho infinidad de estudios científicos que lo demuestran. Es así. Entonces, todavía en la sociedad existe recelos a ese respecto pensando que es imprescindible comer carne o beber leche. Pero no es cierto. Y eso los estudios, como digo, lo han demostrado. Entonces, a nivel fisiológico, es por eso que muchas personas, cuando realizan el cambio, notan mejorías, notan que se encuentran mejor, con más energías, no tienen tantas enfermedades, no caen enfermos con tanta frecuencia, etc. Bueno, que también tienen muchos la crisis depurativa, de cierta época, con el cambio de alimentación. Coméntanos un poco de la crisis depurativa. Sí, efectivamente, si hemos llevado una alimentación muy desequilibrada o con muchos productos, podemos llamar tóxicos, entonces, todo eso va dejando unos depósitos en el organismo. Cuando pasamos a una alimentación más saludable, es posible que parte de esos tóxicos se movilicen, el organismo intenta expulsarlos y eso se hace a través de una crisis depurativa. En ocasiones hay personas que lo experimentan. Pero no es necesario, no tiene por qué pasar a todo el mundo tampoco. ¿Y tú qué aconsejas? ¿Una dieta de transición entre medias, de golpe o cómo vayas sintiendo emocionalmente tu ser y tu mente? Tú que ya llevas tantos años, porque yo, por ejemplo, conozco a mucha gente que ha hecho los cambios, y a quien de golpe, a quien poco a poco, cada uno actúa de diferente modo. Desde tu experiencia, de toda la gente que ya conoces, y en ti mismo y tu familia, ¿cómo aconsejas el proceso? ¿Yo como productos animales, quiero pasar una alimentación sin productos animales? ¿Qué aconsejas? Bien, yo en toda esta trayectoria he conocido a gente que lo ha hecho de un día para mañana y le ha funcionado muy bien, y personas que han necesitado más tiempo para adaptarse. Entonces, es una decisión personal, cada persona está preparada en un momento dado y da el cambio y puede hacerlo como quiera. Sí que es verdad que a lo mejor si se hace muy bruscamente, a nivel digestivo puede haber algún problema, generalmente porque la dieta basada en vegetales contiene más fibra, entonces puede ser un poco más difícil de soportar en las digestiones, hay personas que se resienten, pero quitado todo eso no hay ningún problema en ese sentido. Se considera que si se hace gradualmente, ayuda a, digamos, estabilizar los hábitos, a que se asienten más sólidamente los hábitos, pero si una persona está preparada para dar el cambio de un día para otro, perfectamente puede hacerlo. ¿Y cuál es tu mensaje para los telespectadores del programa Amor y Vida TV? Bueno, pues mi mensaje simplemente es que hagan lo que les dicte su conciencia, el punto está en cambiar de chip, cuando te das cuenta de que no necesitamos comer productos animales para vivir saludablemente, pues entonces sabemos ya que es una decisión, y esa decisión, pues depende de nosotros. Si lo hacemos, damos el cambio, vamos a beneficiar a los animales, a nuestra propia salud y al planeta en su conjunto, o sea que yo les animo a dar pasos en esa dirección, sea cual sea el paso. Muchas gracias David. Encantado, un placer. Os recuerdo que en el foro de mi web, nuriaragoncastro.com, hay muchos posts en escrito y en vídeo sobre este tema y sobre otros también muy interesantes. Y si os ha gustado especialmente este vídeo o el tema tratado en él, me vendría muy bien que pinchases al me gusta y que os suscribieseis a mi canal, porque así tengo claro que quieres que trate este tipo de temas y cuanto más me gusta tenga el vídeo, y cuanta más gente se suscriba, más vídeos haré sobre este tema. Y por supuesto, si quieres compartirlo, bienvenido sea. Os espero la semana que viene. En todo libro sagrado, en todo texto importante de la historia de la humanidad, se habla y se enfatiza en el amor hacia otros seres, en lo importante que es que cuidemos a la naturaleza, que cuidemos a la creación y que desarrollemos nuestro amor amando a todo lo demás, sea humano, animal o vegetal. Pues bien, resulta que vivimos en una sociedad donde hay mucho texto sagrado, donde hay mucha información, donde hay mucho libro, pero se hace muy poco caso práctico a esas palabras. Y un ejemplo de ello es el que todavía existan ciertas supuestas fiestas en los pueblos, en los ayuntamientos, donde se maltratan a los animales, como ocurre, por ejemplo, con los toros en España y en otros países, con los toros y las vaquillas, en donde incluso se les pone fuego en los cuernos. Imaginaros el sentimiento de ese animal. De hecho, muchos mueren de paros cardíacos por el miedo, por el pánico, por el susto, y están traumados de por vida. Todos aquellos que habéis convivido con perros y con gatos, seguro que habéis sentido el carácter que tienen ellos cuando están tristes, cuando están alegres. Si habéis tenido varios, lo diferentes de unos de otros, unos son más extrovertidos, otros más introvertidos, otros más miedosos, pues todo ello viene muy influenciado también por los traumas que han tenido cuando eran cachorros. ¿Qué mundo queremos crear? Luego nos quejamos de la cantidad de sufrimiento que viene a nuestra vida, de la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. Pero es que todavía no hemos aprendido la lección de la acción-reacción causa-efecto, llamado esta ley en Oriente, la ley del karma. Si radiamos una energía de sufrimiento al universo, nos volverá una energía de sufrimiento, bien mediante bombas atómicas, bien mediante guerras, bien mediante contaminación del subsuelo, bien mediante hambre, bien mediante un problema con la pareja o con el hijo. Y si no queremos que ocurra cosas como esto que os he puesto en este pequeño vídeo, hagamos para que no sea así. Porque si no actúo, también estoy contribuyendo a que esto suceda. Y no me refiero a que ahora todos vengamos a la calle y manifestémonos o asaltemos los ruedos y nos metan en la cárcel. No, no tiene por qué ser así. Podemos hacerlo cómodamente desde nuestro sillón de casa. Y para ello basta con que demos nuestra firma de protesta hacia esto. Y con ello podemos poner en internet, por ejemplo, firmas, toros, o firmas, festejos con toros, firmas, maltrato animal. Y veréis una lista de firmas en diferentes países donde se solicita al Estado o a los organismos oficiales que se pare con este tipo de festejos. Y aquellas que compartas, o todas las que compartas, simplemente pones tu nombre, te pedirán el país, el número de documento nacional de identidad o de pasaporte, y ya está. Y no penséis que esto no funciona y no sirve. Porque sí funciona. Según cada país, según cada provincia, según cada ayuntamiento, a partir de una cantidad de solicitudes, se puede replantear en el Estado una nueva ley respecto a ese tema. Y que sepáis que todo este tipo de festejos los pagamos absolutamente todos con nuestros impuestos. Entonces, todos contribuimos a ellos. Porque son festejos no sostenibles económicamente y por lo tanto tienen que ser subvencionados o apoyados por el Estado para que se puedan seguir manteniendo. Con tu firma permites que el Parlamento se replantee esto. Con tu firma das a conocer a los políticos que no eres partidario de emanar este tipo de sufrimiento al universo. Con tu firma haces que si se hace este tipo de festejos lo pague aquellos, única y exclusivamente aquellos que acuden a ellos o aquellos que lo quieren promover. ¿Quieres contribuir a un mundo más limpio, más puro, con más amor? ¿Quieres vivir pero de modo práctico y real ese mundo lleno de amor? ¿A qué esperamos?